de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, buenas noches. Y nos vamos directo a la información porque la semana estuvo muy movida. En el Senado de la República acudió el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, porque a pesar de que hay una gran cantidad de voces que pide que se disminuya el dinero de los partidos, pues el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral explicó a los senadores, a los legisladores, que pues esta reducción podría poner en riesgo la realización del proceso electoral intermedio del año 2021. Si queremos hacer lo que estamos planeando hacer, no, estamos pidiendo lo que es necesario para poder cumplir con los proyectos y los programas que estamos poniendo sobre la mesa. Es decir, el INE no está en contra de racionalizar los recursos, seguiremos trabajando, lo único que pedimos es que lo hagamos con mucha responsabilidad, la discusión presupuestaria y eventualmente ajustes a los montos, porque esto puede implicar que se ponga en riesgo la viabilidad de nuestro sistema democrático. Y en la Cámara de Diputados se realizó el taller de enfoque organizado por la secretaria general Graciela Báez, que impartieron varios expertos allá en Cámara para mejorar su comunicación. Que sea accesible, que cualquier ciudadano que pueda entrar a la página de la Cámara de Diputados entienda qué hace la Cámara de Diputados, que queden muy claras sus funciones, en fin, también el lenguaje, por ejemplo, que sea accesible, ¿no? Y ya las personas que utilizan los sitios, pues que sepa la Cámara de Diputados, qué es lo que la gente consume, ¿no? Si consumimos una iniciativa, pues también necesitamos la exposición de motivos, ¿no? O también las, por ejemplo, las votaciones. Y todo esto va encaminado a, sí, pues encaminado hacia la apertura institucional y a lo que me refiero es a datos abiertos, ¿no? O sea, que no solo los datos sean públicos, que no estén solamente publicados en tu página, sino que tengan datos abiertos. Eso quiere decir que los formatos sean accesibles, que yo pueda descargarlos y manejarlos y usarlos. Eso, obviamente, facilita la comunicación con la ciudadanía, con la academia, con las investigaciones, etcétera. Y este domingo, además de que se celebra el primer informe de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también dará inicio el primer periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras. Y vamos ahora con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En materia de seguridad, en el Poder Legislativo se dieron avances importantes, entre ellos la Guardia Nacional, sin embargo, quedan pendientes. Y de estos vamos a platicar con el senador Cristóbal Arias. Creo que es muy importante destacar las reformas constitucionales en materia de seguridad, así como las leyes reglamentarias que aprobamos sobre la creación de la Guardia Nacional, como la nueva institución de carácter policial preventivo a nivel nacional, que está implementándose ya su acción, su programa, por parte del gobierno federal. Yo tengo confianza en que todo este entramado jurídico que se logró por consenso, por unanimidad, tanto la reforma constitucional como las leyes secundarias, le dan un soporte como un instrumento al gobierno federal para enfrentar la criminalidad y frenar la ola de violencia. Creo que también es importante destacar que en el combate a la corrupción y a la impunidad, que desde mi punto de vista es la madre de la corrupción cuando no hay castigo. Entonces, la creación de la Fiscalía General de la República, que sustituye a la vieja Procuraduría General de la República y se convierte en un órgano autónomo con personal jurídico y patrimonio propio y fiscalías especializadas, será también un instrumento que ayude a enfrentar ese flagelo de la corrupción y la impunidad. Que haya una eficaz coordinación con los gobiernos de los estados y con los gobiernos municipales, porque se dejó intacta la parte relacionada con las facultades que tienen también los gobiernos locales y municipales en materia de seba pública. No es nada más responsabilidad del gobierno federal, aun cuando ciertamente este está dotado de más facultades, de más recursos económicos, materiales, técnicos y humanos, pero debe haber una estrecha coordinación para que haya resultados positivos en el corto plazo, porque es preocupante esta ola de crecimiento de la delincuencia, de la criminalidad y de la violencia. Habrá que ver también el próximo paquete económico, el paquete fiscal, entre ellos la parte relacionada con la iniciativa de ley de ingresos. El presidente se comprometió desde un principio a que no habría ni aumento a los actuales impuestos, ni promovería que se crearan nuevos impuestos. Entonces, estaremos a la espera de conocer cómo viene todo ese paquete, cómo viene esa iniciativa de ley de ingresos, que habremos de revisar con todo detalle, detenimiento y esperamos que efectivamente no se grave a los que menos tienen, sino que sea un estímulo para todos, pero que cada quien, como lo marca la propia constitución, contribuya proporcionalmente para que haya recursos que se destinen en su momento, aunque será ya facultad exclusiva, la aprobación del presupuesto de la Cámara de Diputados para la infraestructura, para el desarrollo, pues que nos permita lograr también que haya una aportación del gobierno para el crecimiento económico que hace mucha falta en el país y que para este año pues no ha sido lo esperado. Primero yo espero que se despeje el camino jurídico que se ha trabado el que se inicien algunas. Dos, que se oriente parte del presupuesto que se apruebe para que haya continuidad, primero, de las inconclusas y dos, para que se dé el arranque, el impulso a las nuevas. Y tres, yo esperaría que haya una coordinación con el sector productivo, el sector privado productivo, para que haya la suma de esfuerzos entre gobierno de la República y los empresarios de México y ojalá también hubiese una buena parte de inversión extranjera que mucho nos hace falta para lograr que haya crecimiento económico y abatir los índices de desempleo o subempleo. Es fundamental que los mexicanos sintamos seguridad al salir a trabajar, cuando andamos en la calle, y esto es uno de los puntos fundamentales que tratará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de septiembre en su informe presidencial. Y de ello van a hablar también muchos de los actores del poder legislativo, quienes van a hacer un análisis de todos los aspectos necesarios alrededor de las materias de seguridad y protección al ciudadano. Independientemente de que quedan varios pendientes para el próximo periodo ordenado de sesiones del Congreso, en donde destacan los aspectos fiscales, por una parte, y también todo aquello que va a ser representativo de la Cuarta Transformación. Gracias, Víctor. Y ahora, ¿qué le parece si vamos con nuestra experta en temas económicos, financieros y de negocios, Alicia Salgado? Alicia. Hola, muchachos, qué gusto de saludarles. Bueno, vamos a seguir platicando sobre un tema que ha ido creciendo, sobre todo por la fuerte preocupación que ha generado. Les comenté la semana pasada de esta necedad, porque no sé cómo describirlo, de equiparar el delito de defraudación fiscal con un delito de seguridad nacional. Platicando justamente con constitucionalistas muy serios, inclusive el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y otros institutos, han emitido sendas declaraciones de que no puede tampoco manosearse tan ampliamente el tema de seguridad nacional. Cierto, cuando se trata de seguridad económica, por ejemplo, que un Estado bloquee la actividad económica de México, por ejemplo, sería, si Trump hubiera impuesto el arancel contra todas las exportaciones mexicanas, eso causaría un daño impresionante en nuestra economía proveniente de una fuerza externa y ahí sí tendría todas las capacidades de reaccionar de manera inmediata el Estado mexicano, empezando por su Ejecutivo para imponer medidas iguales. Eso es seguridad nacional económica, pero no defraudación fiscal. La defraudación fiscal está definida como un delito grave que merece prena preventiva y lo mismo es el caso del fraude con facturas falsas. Quien emita un papel, factura, pagaré, etcétera, falso, tiene y corre un proceso del que no tiene más que presentar un abogado porque corre de oficio ante el Ministerio Público el fraude, de tal manera que atendiendo a los montos del fraude puede ameritar pena preventiva durante el proceso y también tiene penalidades que pueden ir de 5 hasta 30 años de cárcel, dependiendo el tamaño de fraude. Cuando se trata de fraude fiscal, la pena máxima se amplió hace dos años y alcanza, ¿cuánto creen? Entre 10 y 27 años de cárcel. De tal manera que me parece, digo, es como si quieren equiparar seguridad nacional, tienes que ver con algo como cuáles son esos delitos y son amenazas de guerra, invasiones, ruptura del sistema de telecomunicaciones, invasión de las redes de privacidad nacional, porque hoy también los delitos, los delitos de carácter cibernético influyen. Pero no fraude fiscal, yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de desde las Cámaras la diputada Aleida Alavés de Morena, quien nos va a platicar sobre la amplia agenda que se pretende dictaminar, discutir y en su caso aprobar en este primer periodo ordinario de sesiones. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Néstor. Aleida. Gracias. Diputada, pues grandes temas. Vienen las leyes secundarias de la reforma educativa, viene un tema importantísimo para todos los mexicanos, sobre todo los que pagamos impuestos día con día, el tema de las facturas falsos, del outsourcing, varios temas que van a dictaminar, discutir, aprobarse en este periodo ordinario. Nos pudieras platicar sobre esta amplia agenda, Aleida, por favor. Sí, con mucho gusto. Morena está preparando ya la agenda con prioridades, que algunas están ya a punto de salir, están en minutas, otras no, otras son iniciativas que vamos a empezar la discusión y otras se vienen construyendo con la participación de todos los grupos parlamentarios y de diferentes sectores que también se involucran de acuerdo al tema. Hemos recibido más de 500 iniciativas para el periodo como grupo parlamentario, pero las reducimos a varias que vamos a enunciar de manera prioritaria, como el fuero, que es una reforma que tenemos pendiente de minuta del Senado. Esto para hacer una clara diferencia entre lo que es la inmunidad procesal y la inmunidad parlamentaria. Porque no es lo mismo liberar a alguien de un juicio, bueno, de penas que tenga que enfrentar por algún delito cometido a tener libertad de expresión. Claro, vale la pena esa diferencia, que no se pierda, es importante eliminar el fuero porque sea abusado de él, pero que no se pierda esta libertad de expresión. Así es, y en esencia queremos rescatar que el fuero mantenga esa protección a los legisladores en su libertad de expresión, pero no así la inmunidad procesal. O sea, que se le pueda señalar o que enfrente cualquier proceso jurídico si cometió algún delito. Esa es la diferencia que tenemos que hacer en la minuta del Senado. Y bueno, también está la ley de remuneraciones, que hay que hacerle adecuaciones para que nadie gane más que el presidente y que estos ajustes que nos van a hacer desde el Poder Judicial, pues los podamos introducir a esta ley que ya está en vigor, pero que requiere de algunas modificaciones. También el Instituto de Bienestar, que va a sustituir al Seguro Popular, esa es otra de las iniciativas que vamos a conocer del Ejecutivo. Que también es urgente por todo el tema de salud que estamos viviendo y bueno, en el momento en que se elimina el Seguro Popular se debe de sustituir por algún otro. Bueno, el avance del modelo universal, de salud universal, ¿no?, que se ha planteado ya desde sexenios anteriores, pero que no se ha concretado y se busca concretar en este sexenio. Así es, y con una nueva modalidad, esa es la diferencia. O sea, no se va a dejar de coberturar a quienes no tengan seguro social, al contrario, es para darles el servicio de salud. A los que no tengan seguro social, igual que en el Seguro Popular, ¿no? Sí, pero con otra modalidad, con otra visión. Y ahí hay una discusión grande que vamos a dar y que además también la vamos a revisar ahora que hagamos la plenaria del grupo parlamentario, con el Secretario de Salud, para que haya una visión muy completa de lo que queremos sustituir del Seguro Popular. Diputada, tenemos, por ejemplo, una muy amplia agenda que viene del Poder Ejecutivo y las propuestas individuales de los diputados. O sea, parece que este segundo año de esta legislatura de la 4T es muy, muy ambiciosa y quizá trae como una mayor cantidad de iniciativa que el año pasado. Bueno, traemos ya desde hace rato un cruce entre las iniciativas que envía el Ejecutivo Federal, que para nosotros son prioritarias, y las iniciativas que presentamos como diputados. Por eso también se nos ha estado como haciendo muy pequeño el periodo de sesiones y viene una reforma a la ley orgánica del Congreso para ampliar el periodo de sesiones de la Cámara y esto para evitar que nos quedemos sin resolver cortos de la agenda. Y bueno, sería ampliar, ya sea el periodo este que inicia ahora en septiembre, a que arranque en agosto, de agosto a diciembre, y así entonces poder liberar varios de estos temas. Mira, del Ejecutivo son los que mencionamos hace rato, pero de los diputados, de Morena, Diputadas son más de 500 iniciativas en diferentes temas que vamos recabando de nuestra realidad en cada territorio, en cada temática, que bueno, pues si me permiten vamos a enunciar algunas que yo creo que hemos ido trabajando con un poquito más de atención en cuanto a las propuestas de los legisladores. Nosotros queremos contribuir al combate a la corrupción y por eso hemos estado discutiendo en foros, en encuentros con los auditores de todos los estados de la República y con la propia Auditoría Superior de la Federación, una nueva ley que va a ser la que norme todos los procesos de auditorías en todo el país. Una ley general de fiscalización que homologue procedimientos, tiempos y que así entonces evitemos que todo lo que sea la revisión de los recursos públicos se vaya por procesos que nunca terminan, siempre se están subsanando y no hay sanción. Un ejemplo, diputada, la propia Auditoría Superior de la Federación siempre trae un retraso en la revisión de la cuenta pública. Así es. Porque no se dan abasto, entonces valdrá la pena un fortalecimiento para que vaya en tiempo real y no juzguen a un gobernador cuando ya salió y ya saqueó su estado tres años después. No, y además también la parte de la vinculación, del descubrimiento de ese tipo de anomalías porque pues se tardan en subsanar y después resulta que sí, que no y al final se llevaron la lana. Se arregló, así es. Y vale la pena identificar la corrupción en el momento en el que se está realizando, no ya después. Por eso yo creo que esta nueva ley, que es una ley general, pues va a permitir que todo el país tenga normas similares, procedimientos similares y que nadie tenga por dónde salirse por la tangente para evitar rendir cuentas y además usar los recursos de manera más transparente. Diputada, te voy a cambiar tantito y ahorita le seguimos, pero yo traigo un apuro grande que tiene que ver con la agenda legislativa. No necesariamente es la de Morena, pero te quiero preguntar si Morena va a apoyar esta iniciativa del diputado Óscar González Yañez, del Partido del Trabajo, que dice que quiere regular a los medios porque la derecha los va a utilizar para destruir el proyecto de la Cuarta Transformación, cuando lo que vemos es que la legislación y la regulación con la que ganaron Vicente Fox, con la que ganó Enrique Peña Nieto y con la que ganó Andrés Manuel López Obrador, ha sido exactamente la misma y pues no suena muy democrático lo que está planteando este diputado. Exactamente, no suena democrático ni es democrático. Nosotros no traemos ese tema en la agenda del Grupo Parlamentario de Morena, esta entiendo es una iniciativa del diputado, su derecho a presentarla lo tiene, pero no. Incluso ya declaró la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que no van a acortar la libertad de expresión. No, sí, algo hemos batallado y es parte de esta lucha democrática en el país de décadas, es la libertad de expresión. Entonces yo creo que no, es un tema que no entra en nuestras prioridades. Y bueno, sí me gustaría un poco hablar de otras prioridades, por ejemplo un código también, un código de procedimientos civiles a nivel federal, para que haya también homologación en todos los juicios intestamentarios, de divorcio, corrección de actas de nacimiento, que sean los mismos en todo el país, que no tengamos una norma aquí en la ciudad y otra en Puebla y otra en Quintana Roo y otra en... Y agilizar también. Sí, porque hay estados avanzados y hay estados que están retrasadísimos. Exacto. Entonces también eso es una falta que hay en el poder legislativo desde 2007, que no hemos hecho un código de procedimientos civiles y que ahora lo que queremos es hacerlo para contribuir a que también agilicemos trámites en estos procedimientos que para todos en nuestra vida cotidiana son muy importantes. Actas de nacimiento, testamentos, todo esto va a implicar esta adecuación. Y también una nueva ley de catastro y registro público. Esta es una ley que tenemos que construir con todos los involucrados, o sea, los registros públicos de propiedad de cada estado, los catastros de cada estado, los notarios públicos y obviamente las bancadas de cada partido, que pongan su contribución en cuanto a los contenidos de cómo hacer para tener más eficiente nuestro registro patrimonial. Urge agilizarse. Nuestro registro patrimonial. Porque es un cuello de botella muy importante. Es tortuoso, tortuoso. Detiene las partes, por ejemplo, de compras-ventas. Detiene las partes de herencias. Detiene un montón de cosas. No dejan de percibir impuestos derivados de una escrituración por el proceso tan tortuoso y tan rezagado. Detiene la economía en una buena medida, ¿no? Sí, bueno, hay que darle certeza jurídica a las familias en su patrimonio y eso en todo el país. Pero además también hay que evitar que se cometan delitos, lamentablemente de lavado de dinero u otros, porque no está garantizada la propiedad, la posesión o la inscripción de la misma, ¿de quién? Y ahí por ahí se están yendo varios delitos. Vamos a atacar varias cosas al mismo tiempo con esta nueva ley. Y también combatir la corrupción que se da por la falta de un buen registro patrimonial, un buen registro en cada estado de quién corresponde cada propiedad y, por lo tanto, cómo podemos hacer transacciones transparentes, legítimas y que no se vayan, insisto, a ser parte de la delincuencia organizada. La corrupción que luego existe para los despojos, por desgracia, los registros públicos y los notarios luego son cómplices de esos crímenes. Sí, bueno, ahí tenemos varias situaciones que se han descubierto aquí en la Ciudad de México en ese sentido. Y bueno, teniendo un registro público bien ordenado, con un archivo digital, con hojas que no se arranquen de los registros y que tengamos todos la certeza jurídica, eso va a ayudar muchísimo, no solamente, insisto, para la certeza del patrimonio, sino también en los ingresos. El predial. Tenemos que agilizar un cobro de predial en todo el país, hacer que los ingresos realmente entren a las arcas del país, de la hacienda, para que también con esto los municipios tengan más cómo satisfacer los servicios en sus comunidades. Porque hay esta demanda y no somos ajenos a que tenemos que levantar a los municipios en cuanto a sus servicios, pero también ellos tienen que contribuir con esta herramienta que les vamos a dar a tener una mejor recaudación en el predial. Bueno, esos son algunos de los temas. También está el de etiquetados de los alimentos. Súper importante. Eso está pendiente, ya estaba en ciernes. Que luego esconden ingredientes, ¿no? Así es. Ponen sin azúcar, pero no trae azúcar, le ponen un ingrediente ahí rarísimo. Sacarosa o alguna otra cosa así. Ese es un tema también. Y lo ponen en unas letritas. Para los diabéticos. Que ya tienen mi edad, ya no alcanzamos a leer ni con los lentes. Se tiene que poner de manera frontal. Y todos tener mucha conciencia de lo que estamos consumiendo. Por eso, eso de los etiquetados va a ser algo prioritario. Tenemos un problema muy grave en el país sobre obesidad. Y bueno, esto va a ayudar. Y está en ciernes el tema, ya lo vamos a incluir en la agenda. También, bueno, pues, en el caso de los diputados, hay varias iniciativas que ayer recogimos e hicimos un esfuerzo de síntesis. No lo logramos del todo porque son muchas. Son demasiados diputados. Son 260 diputados. Y todos con mucha energía y ganas de contribuir. Está en comunicaciones y transportes, la ley reglamentaria del servicio ferroviario, la ley de economía social y solidaria. Para esto de las sociedades cooperativas y ahorro y préstamo, es una regulación que sí se requiere y es una demanda en todo el país. En la ley de mercado de valores, en energía, la ley de transacción energética y energía geotérmica. Bueno, tenemos el fondo de aportaciones para la promoción e infraestructura turística para los estados. En seguridad social. Bueno, impulsar esquemas de seguridad social para los jornaleros agrícolas de México. Pues sí. El Fondo Nacional de Vivienda. No nos va a dar el tiempo. No nos va a dar el tiempo. Ojalá haya otro. Que ya se nos acabó. Tengo que decirte, Leida, que vas a ser aquí nuestra clienta frecuente. Con mucho gusto. Para explicar el contenido de cada una de estas iniciativas. Además, bueno, tú estás en la Comisión de Hacienda y viene la discusión del paquete económico, ley de ingresos y ley de egresos, que es de suma relevancia para el presupuesto de la nación. Te vamos a estar invitando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, diputada Leida Alavés, del partido Morena. Néstor. Bueno, nos tenemos que ir, pero recuerde que este es el único programa de la televisión mexicana, la televisión abierta, que se dedica exclusivamente a los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos locales. Esas son las cámaras, Adriana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.